Hola Caliopeños, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a ver en este vídeo algunas compritas que he hecho de los últimos productos de Mercadona entre ellos de la colección Water Resistant y de una de las novedades que os hablé en otro vídeo Os cuento, yo nada más que he comprado estas dos cositas he comprado la paleta Water Resistant, nos pregunté hace 3-4 días en la pestaña de comunidad qué productos interesaba más que probara y ganó la paleta por goleada que ahora la abriremos, no la he abierto, tengo ganas de abrirla ya os digo porque no he comprado ningún producto más a ver, el primer, tengo primers el máscara de pestañas Waterproof, también tengo una que es de hecho la que voy a utilizar ahora para el maquillaje y bueno, pues no me gusta tener muchos productos abiertos al uso sobre todo que se puedan estropear o secar, como puede ser una máscara de pestañas en cuanto al serum de pestañas, no descarto comprarlo pero era un producto que necesita usarse para que os pueda hablar de él o sea, yo os lo puedo enseñar, pero en realidad necesito utilizarlo, por ejemplo, un mes para ver resultados, ver si las pestañas están más fuertes, más flexibles y yo quería hablaros de un producto que pudierais ver desde ya en cuanto a los lápices de ojos todo esto son lápices de ojos tengo de los mismos tonos tampoco descarto en la siguiente vez que vaya a comprar uno entonces creo que la paleta me va a resultar mucho más práctica y vamos a poder ver más cosas o hacer más cosas con ella yo he pensado que a lo mejor puedo hacer este vídeo y otro con otro tipo de maquillaje distinto porque vienen varios tonos bueno, la paleta cuesta 8,50 por cierto, os voy a dejar por aquí arriba el enlace a todos los productos que hay y por si queréis ver alguno o saber el precio la paleta Water Resistant está hecha en Barcelona por We Colors que lo pone ahí así que la voy a abrir y vamos a verla y a ponerla un poquito a prueba se supone que es una paleta de sombras resistente al agua bueno, la sacamos de la cajita y viene con esto viene con un espejito y viene además con un plastiquito para que, bueno, pues no haya podido manipularla a nadie lo voy a poner así a ver si lo podéis ver ahí bueno, tiene muy buena pinta la verdad he pensado como vienen tonos azules y verdes que podemos hacer uno tirando hacia tonos azules y luego otro hacia tonos verdes y claro, combinando con algún otro color os voy a hacer un swatch de cada uno de los tonos para que los podáis ver y bueno, pues también vamos a testear si es verdad que son resistentes al agua o no entonces voy a coger del número 1 del número 2 del número 3 del número 4 y del número 5 este sería el número 1 este sería el número 2 el número 3 como veis la pigmentación número 4 y número 5 la pigmentación es muy buena y ahora vamos a coger del número 6 del número 7 del número 8 del número 9 el número 10 vamos a seguir con el número 6 que es este verde de aquí el número 7 el número 8 el número 9 y el número 10 faltaría el número 12 que es este de aquí y el número 13 y estos dos últimos serían el número 12 y el número 13 ahí podéis ver en imagen todos y podéis ver que pigmenta fenomenal aunque el producto lo vamos a testear también en los ojos pero quería echar aquí también agua para ver si realmente se mantienen o no se mantienen así que voy a mojarlos bueno de momento ya os puedo decir que por ahí está goteando un poquito o sea que no sé hasta qué punto esa sombra oscura va a aguantar si la mojamos mucho de todas formas lo que voy a hacer es con un clínez voy a no voy a arrastrar vale voy simplemente a posarlo y ver si por ejemplo nosotras saliéramos maquilladas de la piscina y nos damos a toquecitos un poco con una toalla bueno pues ver si realmente hay transferencia o no o si transfiero o no entonces simplemente voy a hacer así y vamos a dar la vuelta al clínez vale lo de resistente al agua chicas yo no lo veo a ver si que permanece pero transfiere si que permanece en la piel permanece aquí pero transfiere después de haber hecho la prueba en el brazo os puedo decir que me parece un poco fail un poco fallo un poco que esto no es water resistant ni de coña porque si yo me doy por ejemplo una máscara de pestañas resistente al agua yo entro al agua y no se me quita ni me mancha ni con un desmaquillante normal me lo puedo quitar tengo que utilizar de hecho un desmaquillador de ojos resistente al agua que tenga más duración pues puede es lo que tenemos que poner a prueba pero resistente al agua si la utilizáis y os mojáis el rostro probablemente termine goteando escurriendo y si por lo que sea tenéis la cara húmeda y os frotáis vale solo lo que es con esto a lo mejor si lo combinamos con un primer o lo combinamos bueno pues con un fijador de maquillaje aguanta más y voy a hacer un maquillaje vamos a dar en todo el párpado por ejemplo este tono que es el número 9 voy a aplicarlo en todo el párpado bueno pues a modo de prebase y como os digo mi intención es que podamos hacer pues por lo menos dos maquillajes distintos hoy os voy a hacer uno y el próximo día os voy a hacer otro ahora voy a utilizar este tono azul para dar en la zona del arco y del párpado móvil porque ya os digo que así hacemos uno en unos tonos azules podemos hacer otro en unos tonos verdosos o en tonos tierra y por eso creo que la paleta era un producto que me interesaba más y os interesaba más porque lo podemos probar y podemos ver muchas más cosas que si hubiera comprado por ejemplo un lápiz de ojos a ver deciros que si que es verdad que pigmenta mucho porque mirad toda la pigmentación que que trae y si que os digo que no me resulta polvorienta que eso también es un punto a favor porque no es una sombra polvorienta es bastante cremosita voy a dar para oscurecer un poquito este de aquí que es el número 5 vamos a aplicarlo por ejemplo aquí en en la parte del delineado del ojo y ahora vamos a marcar un poquito lo que es el arco del ojo la cuenca del ojo y luego por ejemplo le podemos dar un toquecito pues en la parte de arriba con este tono tan clarito por ejemplo con este con el número 12 y del número 12 que esta sombra pues es satinada las satinadas si sueltan un poquito más de residuo vale las mates son las que nos sueltan por lo que estoy comprobando yo ahora y también le podemos dar un toquecito en la parte por ejemplo de aquí interna del ojo con este el número 8 por ejemplo que este que es un poquito más rosita entonces bueno cogemos un poquito le damos aquí así un toquecito en la parte del lacrimal y ahora con una brochita así redondita voy a difuminar un poquito todo para que quede un poquito más integrado y como os digo esto sería un maquillaje en tonos azules tonos fríos dejadme que me dé ahora mi máscara de pestañas que tengo que también es waterproof pero que es de oriflame y ahora vuelvo pues este sería el maquillaje que podríamos hacer con bueno tirando a tonos azules tonos fríos ya os digo que os haré otro en el que sea en tonos verdes o tonos cálidos y podamos probar más veces la paleta y ver más cosas vamos a hacer la misma prueba con agua y el clines pero en los ojos vamos allá lo que yo quiero probar es lo mismo que he hecho antes voy a probar con el clines a ver si transfiere o no y transfiere yo me voy a rimar para que lo podáis ver creo que respecto al sudor y cosas así si aguanta si si nos cae agua ya no estoy tan segura así que yo no la veo muy resistente al agua porque de hecho yo si toco el rimel mirad vamos a hacerlo con la máscara de pestañas que pone waterproof que es la que si yo mojo la pestaña y toco la pestaña no se mancha pero si toco la sombra si sale manchado lo veis así que la paleta en cuanto a resistente al agua pues a mi me ha decepcionado porque no es resistente al agua si que puede que dure más tiempo y que se fije más y el otro producto que compré son las ampollas que son las ampollas antirrojeces que cuestan 3,50 estas quiero probarlas y una vez que las pruebe ya hablaros un poquito más de ellas vienen 7 ampollas de estas ampollas antirrojeces ya os haré un vídeo con una reseña cuando las pruebe un poquito más y os hablo un poquito más de ellas este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado recordaros que si no estáis suscritos tenéis debajo el botoncito y que paséis por la cajita de información para que veáis mis redes sociales grupos de facebook y un montón de cositas más os mando un besazo enorme hasta el próximo vídeo caliopeños chao